... 4.000 jóvenes deportistas recibieron esta mañana en la cancha Marte Número 1 el uniforme con el que participarán en el Festival de Festivales. Un regalo para vestir de gala en el evento deportivo más importante de inicio del año. Total serán 12 deportes los que reunirá el festival que comenzará este sábado con el Pony Fútbol. En la Marte 1 hubo 4.000 razones para sacar una sonrisa. Me da mucha alegría porque sé que puedo esforzarme más. Muy importante porque sé que puedo mejorar para ganarles. Esta es la cifra de jóvenes que recibieron el uniforme para participar en el Festival de Festivales y entre ellos los debutantes, los de tenis, deporte que por primera vez se incluye en el programa. Estoy invitando a todos los padres de familia que disfruten de las travesuras de sus hijos. Por eso es que se ha dicho que este es un festival de niños para grandes porque la esencia de esto está la familiaridad, la integración, el conocer nuevas personas. El festival iniciará este sábado con la programación del Pony Fútbol.